El hurón se acerca lentamente a la manada, a su presa, el hurón va remontando y remontando hasta que no puede más. Bueno Alice, os tenéis que creer que los cocodrilos son las piedras, ¿vale? Perfecto, vale, una vez que nos hemos creído que los cocodrilos son las piedras, ahora ya subimos a dónde, subimos a dónde, subimos arriba, y desde esa ventana podemos mirar a ver si hay barcos o no, y por la otra ventana, y por la otra, y por la otra, a ver que lo veo. ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Juan Alice! ¡Estoy viendo el navío! ¡Estoy viendo el navío! ¡En el fondo del mar! Bueno Alice, estamos haciendo una valla gigante. ¿Estás haciendo una valla gigante? Sí. ¿Y cómo la estás construyendo? Con piedra y con este martillo, ¿lo ves? A ver qué martillo, enséñamelo. A ver. Ahí va, pero bueno, cuántas piedras tiene esta valla. ¡Papá! Cuarenta y ocho. ¡Nos faltan dos para los cincuenta! ¡Cuarenta y nueve y cincuenta! ¡Nos faltan dos, Hugo! No, es que esta es la puerta. ¡Ah! ¡Cuarenta y nueve! ¡Tran, tan, 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 tan! ¡Sí! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Piedras tiene nuestra valla! ¡Hola, Juanolis! ¿Alguna vez habéis planteado hacer un videojuego en la playa? Pues nosotras lo vamos a hacer ya. ¡Vamos! Imagínate que soy el muñeco que está entrando. Pues por aquí habría que pasar por un lado pero hay que entrar aquí. ¿Y cómo entramos? Tendría que hacer así. Esto está activo. Tendría que saltar, 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 saltar y saltar. Agarrarte porque aquí hay una escalera y después bajas. ¿Ah? Y después esto se abre y entras aquí y después se cierra. Después haces así, así, saltas aquí. Entonces aquí hay una escalera oculta. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Veis? ¡Ah! Vale. Y aquí pulsa una palanca y se levanta entonces con el arco y la flecha. Hace así y dispara la flecha. ¡Ay! ¡Qué hora ha caído! Entonces lo dejaría aquí y esto se caería. ¡Guau! Y esto aquí queda un puente de mar. Entonces entraría y después esto se cierra. Se cierra automáticamente, ¿no? Porque son puertas elevadistas. Y entonces esto, cuando pulsa esto, se sube. ¡Anda! Entra y se baja. Y ya entraría aquí que estamos terminando de poner esto. Estamos subiendo la fortaleza de altura. Vale, entonces ya llegamos a la fortaleza y ahora después me diréis qué vamos a hacer. También en este juego, como en el Minecraft, hay porqué los zombies. Y hemos hecho... ¿Porqué los zombies? Sí, que son... Así. Que son... Cerdos que le muerden en zombies y se están convirtiendo en zombies. Cuando le cae un rayo, ya se convierte un poco en tipo esqueleto por aquí. Con un poco de zombies. Y en cara de cerdo le sale una espada de oro aquí. Y hemos puesto aquí lava. Pero los porqueros zombies como viven en el mundo inferior y la lava es como si fuera ducharse. Sí. Pues entonces no le afecta. Ajá. No como a los zombies que se empezarían a quemar cuando es de día igual que en la lava. Sergio, yo necesito que me expliquen la diferencia entre dolmen y menhir. Pues un menhir es una piedra hacia arriba. Una piedra hacia arriba. Y eso se le hacía a los dioses como un tipo de sacrificio. Ah, vale. Y después se inventó el dolmen que es una piedra hacia arriba como el menhir pero con una piedra así encima. Ah, como si fuera un sombrero. Sí. ¿Y para qué servía? Esto es un menhir y esto es un dolmen. Para hacer sacrificio a los dioses. Ah, vale. Perfecto. Y después se inventó esto. ¿Qué? Es poner uno y dos y esto encima. Ah, y entonces por ahí pasaba la gente. O a lo mejor era una mesa. Bueno, a lo mejor era el principio de la mesa, ¿verdad? O era el principio de los puentes, ¿verdad? Eso sí. O de los refugios. O de las casas. Y después, para empezar a hacer el fútbol, pues cogieron e hicieron lo mismo una delante de otra. Y a lo mejor era el principio de las porterías. Sí. ¿Verdad? ¿Y después de eso se inventó? Un lugar donde hay un círculo hecho con él. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y ocho. Once y doce. ¿Doce qué? Doce de estas. Ah, doce de esas. Sí. Ah, y esto me suena a mí, ¿eh? Sí. Y eso puede ser un sitio que se llama Stonehenge. Sí. Ah, amigo. Pues habrá que ir a verlo, ¿no? Sí. Pues perfecto. Gracias, Sergio. Por este pedazo de videojuego he hecho en la playa. Me encanta cuando construís cosas en la playa, en el entorno natural. Dime adiós. Adiós. Manali, suscribíos al canal, ¿vale? Hasta luego. ¡Ahora, companionada! ¡Cambanista! ¡Cambanista, campanista, campanista! ¡Cambanista, campanista! ¿iz Gracias por ver el video.